Saludos compitas, noche mexicana, el día de hoy, quince de septiembre, que lo pasen chingón, si festejan, no se pasen y lleguen a los excesos, pisteen tranquilos y van a pistear, entrenle duro al pozole, a los antojitos mexicanos que vayan a consumir hoy, pero con medida, para que estén al cien mañana, al clásico nacional. Vamos a empezar con la nota de Roberto, el piojo Alvarado, y es que se quejó, o sea, sí, para mí es una queja del clásico de México, el evento, el día de medios y demás, o sea, el piojo Alvarado comentó que, pues, los hacen ir dos días antes y se pierde el evento del cumpleaños de su esposa. Hay dos partes, ¿no? La que eres profesional, ganas muchísimo y te quejas, ¿no? Y hay otra gente que apoya, que es una mamada clásico de México y demás, y bla, bla, bla. Yo creo que ambas partes tienen sus argumentos muy válidos, ¿no? Pero a mí me da a entender que ni la afición, ni el jugador, está contento con este tipo de eventos. La idea no es mala, hay que ser honestos, ¿por qué? Se supone que es más allá de lo deportivo, que la gente, pues, ya no ande violenta, y que lo vivan como lo es, ¿no? Un juego de fútbol y punto. El tema es que la gente no se le está quitando lo violenta, o sea, es una realidad, no se está creando conciencia, ninguna de las aficiones está a favor de este evento. Hablo de la mayoría, claro que hay minorías que sí, pero la mayoría, lo que yo percibo en redes, ¿no? Es que ninguno está tan de acuerdo. Luego sale un jugador y tampoco está tan de acuerdo, ¿no? Pero las dos partes, creo que no hay una verdad absoluta, ¿no? La gente que apoya y dice, es que sí, ¿a qué van? Y bla, bla, bla. Y la gente que dice, eres profesional, tienes que aguantarte, ganas muy bien, y que te quejas nomás por no ver a tu familia o a tu esposa en tu cumple, cuando hay gente que se la pela todo el día o está fuera del país, y entiendo, entiendo que están en una posición privilegiada los futbolistas, pero pues también son personas. El Piojo también se puede quejar de una forma porque como él se fue a concentración con selección mexicana, se fue a Estados Unidos a la gira, vuelve, y no vuelve a con su esposa, sino que se va a la Ciudad de México, entonces ese es el punto, ¿no? El Guadalajara está concentrado, no es como que me llevo a mi esposa a la Ciudad de México, el Guadalajara está concentrado, y de ahí van al car, y del car al día de medios, y de ahí al hotel, a la concentración, o sea, no era como que fácil, llévatela, porque no, no era así, no hay festejos y demás, entonces entiendo al Piojo, lo comprendo, pero también comprendo a la gente que dice, eres un privilegiado y aguántate, entiendo, todo trabajo tiene sus pros y son contras, ¿no? Y así es esto, pero el evento clásico de México, por lo menos este, no pegó, hay que ser honestos, no pegó en el aficionado, de hecho el juego, creo que empieza a calentar de a poquito, porque hasta el día de hoy viernes, no, no, no entra, no entra todavía el clásico, yo creo que hasta el día de mañana, se sentirá más la atmósfera de clásico nacional. Pero hablamos del Guadalajara ahora, compas, cerró preparación en el centro de alto rendimiento, hoy se dieron cita a las diez y media de la mañana, el Guadalajara terminó la preparación, ya Belko Paunovic ha de haber elegido ya a sus veintiún jugadores, de los veintiséis que fueron, ya debe de tener un once definido, que no se ha filtrado o dicho, o cuál fue el último que se trabajó, aprovecho para decirles que a las ocho de la noche habrá en vivo, Trabuco Rojiblanco, con el compa Jesús, el compa Chema, le mandamos mensajito al dólar a ver si puede, y estaremos ahí. Fer, por temas personales, compromisos no podrá, pues hay fiesta patria, ¿no? Entonces, el punto es que ahí les preguntaremos, ¿hay un once? ¿Se está cocinando un once para el día de mañana? Y, pues ya, Belko Paunovic debe de tener la táctica. Los jugadores concentraditos en lo suyo, más allá que si el día de medios, y que tú, y que yo, y esto, o sea, ya, el jugador debe de estar concentrado en lo suyo, que si Zendejas le dijo al nene, que el nene dijo que el reservado y que en la cancha hablará, todo muy bien, ya esperando que Vega nos responda mañana, si juega el pocho, ojalá que rinda como lo que es el pocho Guzmán, que Guti en el medio campo se convierta en un monstruo, que el oso es un 4x4, que la defensa esté bien paradita, ¿no? Quien vaya, Tiba, Chiquete, este, Raúl Martínez, el que vaya a jugar en la central, Mozo Chicote, vamos a ver, ¿no? Quien juega mañana y demás, pero, el Guadalajara ha cerrado preparación, compitas, con lo que tiene disponible Belko Paunovic, no hay pretexto de que me falta este, que me faltó el otro, que es nada. Mañana Chivas tiene que dar un juegazo en el estadio Azteca, y tiene las herramientas, tiene las armas para hacerlo, y vamos a desearle lo mejor a nuestros troncos favoritos. Continuamos y hablamos de la Femenil, que se sigue preparando porque las chingonas juegan el día domingo, a las 5 de la tarde ante la América Femenil, donde llegan poquito con la etiqueta de víctimas, porque el América Trae Récord Avasallador, que ya se lo rompieron, sí, la chica, bueno, Tigres Femenil, otro gran equipo, pero, pues, las chicas también tienen lo suyo, tienen sus armas, tienen la edad depredadora, tienen buen equipo, el Guadalajara Femenil, para ir a dar un partidazo, también en el estadio Azteca, donde, a ver, ¿cuántos habrán vendido de dupleta? Creo que así lo lanzó la América, la famosa dupleta. ¿Cuántos boletos habrán vendido? Se espera una buena entrada, domingo 5 de la tarde, 16 de septiembre, seguirán las festividades, si no me equivoco, ¿es puente? ¿No? ¿No se elaborará el día lunes? Confírmenme, la verdad, de ahí ando un poco, me refiero más, a ver, yo sé que las empresas trabajan el día lunes, pero me refiero a que si los bancos, que si gobiernos, o sea, todo eso, saben que influye, ¿no? Influye para que, pues, se tenga, este, un buen, un buena buena entrada, ¿no? A final de cuentas, que es lo que se espera, en el clásico, nacional, femenil. Y este video, lo terminamos, con un Wilke, porque se espera su debut en liga, el día domingo, Wilke ya debutó, en el amistoso, ante el equipo de San Antonio, en el duelo de campeones, equipo, campeón de la segunda de Estados Unidos, contra la segunda de México, un Wilke que, esperamos buenas cosas, el plan de Wilke, se sabe perfectamente cuál es, si rinde rápido, con el tapatío, en las siguientes semanas, estará considerado, para primer equipo, así de rápido, y contundente, es el tema, si es proceso, y va a la par de Luis Puente, pues ahí se estarán, peleando el lugar, sin lugar a dudas, pero Wilke, tiene la oportunidad, de que si despunta, sobres, al primer equipo, muy probablemente, por Dani Ríos, entonces, ahí dependerá de Wilke, de cómo se muestre, también el parque que le den, pero Wilke, la tiene en sus manos, si este torneo, quiere jugarlo, también con las chivas rayadas, del Guadalajara, me retiro de momento, gracias por ver este video, compitas, nos vemos al rato, en el Trabuco, rojineco. ¡Gracias!